Quieres me como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, ardiente, con fuego Tornitos de amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo te canto Te amo Pero hoy Quieres me como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad Estrellas del norte Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa De felicidad El cielo que canto Yo te amo Yo te amo Te amo Pero hoy Las ansias Las ansias Las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad ¡Gracias!